Y el fin de semana desertaron varios militares venezolanos hacia el territorio colombiano por el departamento de Arauca. El primero en hacerlo fue el teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela. Durante el fin de semana iniciaron a desertar de las fuerzas militares venezolanas varios hombres que no están de acuerdo con el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El primero en abandonar su país fue el teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela. Venir a Colombia no es solamente para pedir un apoyo, integridad y protección, sino sumarme a la causa porque no estoy desertando, yo solamente me estoy sumando a la causa de la ayuda humanitaria por el pueblo, porque en Venezuela para nadie es un secreto, en realidad está el pueblo pasando hambre, están pasando muchas cosas y nosotros como Fuerza Armada se han tomado varias acciones, algunos muchachos en la primera ocasión sacaban videos, manifestaban, pero lo que lograban era que los colocaran tras las rejas. Después vino otra etapa, ellos usaron las armas y con eso no lograban nada, solamente derramaban sangre de nosotros mismos abajo, ya que el alto mando estaba tranquilo. Y ahorita pues hay una gran salida, una gran salida no, un apoyo, no dan una opción para apoyar al pueblo y el apoyo es sumarse a la amnistía y apoyar la ayuda humanitaria para el pueblo y por eso tomé la decisión. Según el militar, existe miedo por parte de otros militares venezolanos para desertar. Hay un poco de miedo, hay miedo entre ellos, pero sé que sí y quiero que sepa el pueblo venezolano que no es tan solo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con ellos. Hoy felicito a los guardias nacionales que se sumaron por esta causa, los felicito de antemano, espero que muchos nos sumemos porque hay que buscar un cambio. A nosotros también nos afecta, los que estamos abajo. Yo como oficial también me pega a la situación, a mi familia, a los compañeros, amigos, ellos son parte del pueblo. Para el uniformado es difícil llegar hasta Colombia y dejar todo allá en Venezuela. Temor no, de repente mucha lucha uno hace para llegar aquí a esta jerarquía y mucho sacrificio de estudio, abandonar todo, pero animado por una buena causa. Estoy animado 100% y seguiré en pie con lo de la ayuda humanitaria, con el apoyo del presidente interino Juan Guaidó, que nos da una buena opción. Se ven las intenciones buenas con el pueblo y no soy el primero ni el último, me imagino. Ahorita seguirán saliendo, hoy ya han salido varios. Se suma ahora un teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela, como se sumaron los guardias nacionales, y aquí estoy en pie. El teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela dijo que su decepción se hizo sin consultar con su familia. Mi familia, ellos no estaban en cuenta de esto. Yo les dije que iba de comisión, estábamos escuartelados y solamente llegué para hacerlo, saludé, pero yo no estaba en cuenta de esta decisión que tomé. Me imagino que ahorita me deben de estar viendo, me deben de estar viendo cuando se metan las redes sociales. Le pido mil disculpas, tomé esta decisión. Sé que voy a tardar mucho tiempo para volverlos a ver, pero lo hago por una buena causa y los quiero mucho. El militar venezolano duró varios días planeando su decepción hacia territorio colombiano por el departamento de Arauca. Bueno, llevaba un día planificando, no tomé locura. De por sí, incomodidades hace mucho tiempo y de repente se me da la opción, vengo para la frontera. Estoy acá cuando veo la situación de lo de la ayuda humanitaria, el cierre de fronteras, no estaba muy de acuerdo. Y no pasé de día, eso sí le digo. Pasé de madrugada porque era muy delicado y en mi posición también, demasiado delicado y logré pasar por el canoa. También se suma la causa con los otros militares que ya se encuentran en territorio colombiano. Bueno, me sumo a los demás militares que están aquí en Colombia y apoyar, si sea cargar una caja de medicamentos, comida o lo que sea de este lado para llevarlo a Venezuela, ahí estaré. En Venezuela escasean los alimentos y medicina en todo el territorio. En Venezuela escasean todos lados, en todos los organismos, eso es algo lógico. En unos que en otros sectores se puede subsidiar medicamentos, pero no se consigue todo lo suficiente. Y por eso estoy aquí, porque yo puedo tener de repente el subsidio de medicamentos o alimentos y algunas ayudas por mi posición, pero mi familia no, no toda mi familia, no todos mis compañeros, no la gente del pueblo, no todos los venezolanos. El fin de semana, la familia del Teniente Fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela cruzó la frontera y hoy se encuentra en territorio colombiano junto a su familia.